La pelota en el hombro ahí Agus, ¿de hoja? ¿Todo bien? Esta noche explota Franklin ¿Vamos? Si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Agus, ay no bebo Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Si andas media bajoneada, tomando mate pensando en nada Yo vivo a mi por hora, tomando vino en la madrugada Si vos preferís salir y hablar de shopping con tus amigas A mí me apasiona el fútbol, la guitarreada y la birra fría Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y esto sigue Así, así, así Al ritmo del volcán Si solo tomas sopita en una casita, ¿qué voy a hacer? Yo soy de la milanesa, la papa frita y un buen ferner Prendida siempre al Face, al Instagram y no querés salir Me rajo para la fiesta, nos vamos todos a divertir Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero Y si yo bebo, es problema mío Si yo vivo una noche, es problema mío Si yo gasto de fiesta, es problema mío No uso de tu dinero, da mi vida cuido yo Y si yo bebo, es problema mío Si me gusta la noche, es problema mío Si me gusta la fiesta, es problema mío No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero No vivo de tu dinero, yo de mi vida hago lo que quiero